¿Qué pasa con el mandatario Andrés Manuel López Obrador? No es de extrañar que su itinerario para visitar distintos puntos del país sea también algo que llame la atención, e incluso, por lo problemático que en ocasiones resulta moverse a horas precisas pueda sufrir inconvenientes, un ejemplo de ello es lo que se vivió el día de hoy durante su gira por el estado de Veracruz. AMLO concluyó la presentación del programa Sembrando Vida, en Córdoba, en donde al final perdió su vuelo programado para su regreso a la Ciudad de México, pues alrededor de las 12 y 35 del mediodía horas el presidente mexicano terminaba su participación, pero el traslado al Aeropuerto Internacional de Veracruz le llevó más tiempo de lo pensado. El vuelo que tenía programado era a las 1 y 5 de la tarde horas, lo que convirtió en imposible la llegada del mandatario para abordar la aeronave, pues el tiempo estimado para arribar al aeropuerto era de 40 a 50 minutos. Fue así que el vuelo comercial 2550 de la aerolínea Interiet, salió de la terminal del estado sin AMLO como parte de la tripulación, por lo que presidencia confirmó que el regreso de AMLO a la capital del país sería vía terrestre. Sin duda, en cuestiones de política los horarios siempre pueden variar, y posiblemente este no se trate del único viaje que pierda por cuestiones de tiempo. Con información de El Universal, la silla rota y la neta noticias. Anímate a comentar, queremos saber tu opinión. Comentarios Powered by Facebook Comments. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!